Les había pedido que se queden con nosotros, como lo hago siempre, pero también en esta oportunidad para... me gustaría escucharlos, para que tengan en cuenta que hoy el país está siendo sometido a un debate sumamente interesante, que tiene que ver también que rosa lo cultural, lo social, la posible despenalización del consumo personal de drogas. Hoy está dando su primer paso en la Cámara de Diputados. En la sociedad se está debatiendo. Además de ese proyecto, digo porque todo el mundo habla sobre determinadas cláusulas, qué cantidad, eso se va a debatir más adelante. Hoy, ¿la sociedad argentina tiene intención de despenalizar el consumo personal de drogas? Así se expuso en la Cámara de Diputados. Es dejar de hacer cosas que nos hagan perder tiempo, perder esfuerzos policiales, judiciales, etcétera, y concentremos el aspecto represivo en el narcotráfico y en cuanto al consumo, en los casos que sean necesarios, lo concentremos como problema de salud. Lo primero que tenemos que hacer es desarmar los instrumentos de que se valen las distintas agencias para llevar adelante esa política. Y uno de los instrumentos elementales es quitar la penalización al tenedor para simple consumo. El hecho de que se discute y de que se discuta en este ámbito me parece muy positivo. A mí me parece que esto es de Argentina Año Verde. Cuando yo lo decía hace 30 años, decían que estaba loco. Me decían de todo, me insultaban, me injuriaban, ¿no? Y se está discutiendo seriamente. Bueno, como todas las cosas, primero se ridiculiza, después se discute, después se hace, ¿no? En cuanto a las cantidades, doctor, el establecimiento, usted dijo no se puede dejar nada en manos de la policía. ¿Esta ley tampoco debería establecer las cantidades? ¿Debe estar establecido por los jueces y fiscales? La cantidad hay que dejarla, la valoración en cada caso. Puede ser una cantidad que podría ser susceptible de distribuirse, pero queda claro que el sujeto no la tiene para distribución. Puede ser una pequeña cantidad, pero si la encuentro con una balanza de precisión y sobrecito, me doy cuenta que es el residuo que le quedó a alguien que está distribuyendo. Siempre y cuando sea para uso personal, uno va a poder, en la vía pública, consumir drogas. Y es un tema en cuestión, ¿no? Por eso es que un poco este ámbito de discusión y de debate va a dar las mejores herramientas seguramente a los legisladores para poder aportar, nutrir y enriquecer los proyectos que existen. Me parece que estos proyectos, que en este caso podrían afectar a la salud pública o podrían afectar más gravemente lo que es el narcotráfico en la Argentina, merecen ser estudiados con mucho detenimiento. No son hechos que se pueden resolver, o no son situaciones, o no son casos que se puedan resolver de un día para el otro. La despenalización me parece que no es la solución, o sea, la desatención del Estado no es la solución. Lo que sí me parece que acá hay un problema previo, que es cómo fue trabajado el narcotráfico en los últimos 15 años por nuestro país. Me parece que ahí está el kit de la cuestión y es dónde nosotros nos vamos a parar de acá 15 años para no transformarnos en un país con serios problemas que puede traer el narcotráfico, que nos guste o no estamos yendo a camino a eso. O sea, nuestro país siempre se habló que era un país de tránsito, hoy dejó de ser un país de tránsito y es un país de consumo y de producción. Y este proyecto que surgió del consenso de las fuerzas políticas me parece, la verdad que me sorprendió, porque contempló todas nuestras demandas y realmente enfocarse en penar el cultivo con fines comerciales me parece que le dieron la tecla y es lo que nosotros necesitamos para quedarnos tranquilos los usuarios y que se preocupen los traficantes.